Aunque pierdas todo y te cause dolor Siempre queda algo en tu corazón De nada sirve el odio, ni que guardes rencor Siempre en tu vida, cuenta conmigo, amiga Cuando el mundo case, yo te hablaré Cuando nadie crea, yo en ti confiaré Cuando necesites, contigo estaré Lo que hemos vivido, siempre estará conmigo Por cierto, podemos andar sin contigo Me animo a informar El camino ha cambiado, y tú siempre a mi lado Lo que hemos vivido, siempre estará conmigo De nada sirve el odio, ni que guardes rencor Siempre en tu vida, cuenta conmigo, amiga En mi calle, yo te hablaré Cuando nadie crea, yo en ti confiaré Cuando necesites, contigo estaré Lo que hemos vivido, siempre estará conmigo Lo que hemos vivido, siempre estará conmigo Lo que hemos vivido, siempre estará conmigo Lo que hemos vivido, está aquí Lo que hemos vivido, siempre estará conmigo Lo que hemos vivido, siempre estará conmigo Lo que me han vivido Gracias. 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 Gracias.